Arrachera outside, como debe hacerse, al carbón, para acompañarse de una buena salsa molcajeteada y vestirla de una capa generosa de queso manchego para gratinar. Aquí tienes otra opción baja en carbohidratos, pero alta en sabor. Vamos comenzando por hidratar un chile guajillo. Este es un chile seco que en realidad no aporta casi nada de picor, pero sí da bastante sabor. Estos son chiles de árbol y pican bastante, así que la cantidad te la dejo al gusto. Junto con 6 dientes de ajo y lo vamos a pasar a este recipiente con agua para hidratar durante unos 6 minutos. Y voy a necesitar media cebolla morada, esta mitad también la corto y voy a utilizar 3 tomates y 5 tomatillos. Ahora sí, vámonos a la parrilla. A mí me gusta darle la limpiada ya cuando está bien caliente la parrilla. Y ya van para adentro los trozos de cebolla, los 3 tomates y los 5 tomatillos. Por mientras, échale un ojo a este pedazón de carne. Arrachera Outside Calidad High Choice La Arrachera Outside tiene esta membrana característica. Hay preparaciones en las que podemos dejarla y nos ayuda a conservar la carne jugosa por dentro. Pero en esta ocasión no la necesitamos. Mira, tiene una textura muy chiclosa. Es una membrana bastante terca. Pero debajo de ella, tenemos una de las carnes más adecuadas para echar lumbre en el asador. Checa, es como abrir un regalo de navidad. Le sacas la envoltura y adentro te encuentras una carne con una proporción perfecta de grasa que la hace ideal para reposar encima de las brasas y generar ese humo chismoso que atormenta la tripa del vecino. En algunos lugares, se le conoce como entraña. Es un músculo que proviene del diafragma de la res en la cavidad torácica. Como te digo, tiene abundante grasa en una proporción casi perfecta. Pero yo me refiero a la grasa que nos interesa, la intramuscular. Así que podemos darnos el lujo de retirarle los excesos que encuentres por la parte de afuera. Una ligera limpieza, al cabo no necesitamos tanta grasa por la parte de afuera. Con esto nos evitamos también que haya flamazos muy violentos en el asador. Voy a cortar esta pieza por la mitad para que sea más fácil manipularla. Y mira nomás qué belleza de carne. Para el sazón, pimienta negra al gusto, que junto con la grasita harán una capa deliciosa e intensificarán el sabor de la carne. Infaltable, sal de mar. Bien sazonado el corte, ya sabes, por ambos lados. Esta es una buena opción para las personas que tienen una dieta alta en proteínas y grasas, pero que es baja en carbohidratos. Nuevamente, yo no soy ningún experto, ni te estoy diciendo que esta sea la forma saludable de alimentarse. Funciona para algunos y para otros no. Acércate con un nutriólogo para que te dé las opciones adecuadas para ti. No te olvides de darle una vueltecita a los vegetales que tenemos en el asador, porque prácticamente en unos minutos quedan listos. En el molcajete va un poco de sal, un diente de ajo crudo y opcional, dos cucharadas de consomé de polvo. Esto lo machacamos bien para crear la base de sabor de nuestra salsita molcajeteada. Ahora, van para dentro los cinco dientes de ajo que dejamos hirviendo. Estos tienen un sabor distinto al ajo en crudo. Y vamos a amartajar bien. Ahora, va para dentro el chile guajillo. Nada más lo cortamos por la mitad para retirarle las semillas y va para dentro del molcajete. Machacamos bien porque, ahora sí, aquí viene lo mero bueno. Ya tenemos la base de nuestra salsa. Te voy a ser bien sincero, van primero los chiles de árbol, pero a mí se me fue la onda. Metí primero los tomatillos. Pero bueno, no importa. Vamos a machacar esto y después voy a integrar los chilitos de árbol. Ve nada más qué buen color va agarrando la salsa con el tomatillo y el chile guajillo. Bien, pues ahora sí van los chiles de árbol. Estos son los que van a aportar el picor a la salsa. Es mucho mejor molerlos antes de poner el tomate para que sea más fácil que quede una pasta. Ya bien machacado, ahora sí va para dentro el tomate. En esta ocasión, yo le quité la piel. Gracias al jugo que tiene el tomate, esto hará que se mezcle bien con todo el sabor que está debajo en el molcajete. Y de resultado, nos quedará una salsa sumamente sabrosa y brava también. La cebolla quedó tan temadita. Esta la quiero agregar cortada al final porque quiero que resalte entre la salsa con sus trocitos chamuscados. Mira qué belleza. Para darle color, un poquito de cebollín picado por encima y unos granitos de sal. Todavía nos queda un ingrediente clave, pero eso lo vamos a agregar más tarde. Mientras tanto, va la rachera a fuego directo. Ve nomás este retrato bellísimo. Inmediatamente se levantan las flamas como símbolo de respeto. Alteradas por la grasita que comienza a precipitarse acaloradamente entre los carbones encendidos. La sal cruje con la temperatura y se rompe encima de las fibras de la carne que fervece entre las llamas. En la genética ya llevas las instrucciones. En un par de minutos por lado, tu mano ya te va a decir cuándo hay que darle la vuelta. Hazle caso a la intuición y olvídate del termómetro. Llevamos miles de años dominando el fuego. Es hora de abrazar el instinto. Cuando veas que el fuego te quiere arrebatar la carne, nos la llevamos al lado indirecto de la parrilla para continuar con puro calor. Las llamas acariciaron la carne por fuera, pero es momento que el puro calor penetre entre la carne derritiendo el marmoleo. Estuvo 4 minutos con la tapa puesta recibiendo puro calor indirecto. Es momento de voltear la carne para encontrar el lado que se va a gratinar. Y aquí encima van unas rebanadas de queso manchego alto en grasas, pero bajo en carbohidratos. De sabor intenso y bien adecuado para derretirse. Tapamos durante 5 minutos. Estos arbustos se les conoce como col rizada o kale. Son muy nutritivos, tienen buen sabor y lo mejor de todo es que los podemos aventar encima de las brasas. Nomás retiramos el tallo y en un bowl nada más le vamos a echar por encima un poco de aceite. Con una ligera pasadita nos va a ayudar a que no se carbonice encima de las brasas, sino que quede doradito. Y 5 minutos en el asador, la rachera está gratinada. Ve nomás el color de ese queso desbordante de sabor. Y va para afuera al reposo. Con unos 5 minutos de reposo y estamos listos para servir, pero mientras reposa va el kale a fuego directo. Como es una hierbita hay que traerlo a la vuelta y vuelta. Rápido vas a ir notando como se va ablandando. Es una belleza todo lo que podemos aventar a la lumbre y darle intensidad a su sabor. En 5 minutos esto está listo y ya va para afuera. Aquí ya tenemos lo que viniste a ver, arrachera gratinada. Acuérdate que en el primer comentario siempre te dejo el link donde puedes conseguir esta calidad de carne y las herramientas que yo uso. Primero cortamos piezas cuadradas a favor de las fibras. Y ahora sí cortamos fajitas en contra de las fibras para que sea más cómodo a la hora de comer. Checa nomás ese jugo, eh. Impresionante. Corta las rebanadas en el grosor que te parezca más agradable. Para mí así me parece perfecto. Lo único que le hace falta es aguacate en cuadritos por encima. Con una cucharita lo sacamos y mira. Señora salsa que nos armamos. ¿Cómo de que no? Ya para presentar, una cama de hojas de calé asado, papá. En las brasas. Y encima, tu arracherita gratinada. Agárrate un platito porque esto ya está listo para disfrutar. Hombre papá, esto es así mero, mira. Con el puro tenedor. Oh wey, que bueno está esto, wey. Muy seguido me llegan mensajes buscando preparaciones que sean bajas en carbohidratos, que sean más altas en grasas y en proteínas. Ahí está eso. Pero como quiera, mira. Hay unas tortillas que son muy delgaditas, con las cuales también te puedes armar un muy buen taco. Arracherita gratinada, papá. Hombre, te puedes armar aquí un buen taquito. Ya me gusta aquí esta costrita de queso que se hizo a los lados de la arrachera. Arracherita con su salsa con aguacate, papá. El aguacate no puede faltar. Y mira, a dieta o no, esto, esto, es una bendición, papá. No más, por favor, esto. Oh, qué belleza, wey. Hombre, qué delicia, papá. Papá adentro, porque pa luego, ya sabes que es tarde. Mmm, mmm. Nos vamos a armar un taco que va a parecer más que taco, yo creo que como un nido, que era. Ahora, arracherita gratinada. Salsita con aguacate. Y ámonos. Mmm, mmm. Increíble. No olvides dejar tus comentarios en mis redes sociales. Nos vemos pronto en el siguiente episodio. No olvides dejar tus comentarios en el próximo episodio. No olvides dejar tus comentarios en el próximo episodio. No olvides dejar tus comentarios en el próximo episodio. No olvides dejar tus comentarios en el próximo episodio. No olvides dejar tus comentarios en el próximo episodio. No olvides dejar tus comentarios en el próximo episodio. Gracias por ver el video.